¡Feel the power of music! Y tenemos este fin de semana un evento para que juguéis con vuestros colegas, amigos, compañeros, enemigos, si os apetece ¿Vale? Tenemos chicos la misión de pelea robótica salvaguardia Ya chicos, como muchos sabéis, este juego lo cambiaron y le cambiaron la funcionalidad del tema de como tenías que pasarte de un nivel a otro ¿Vale? Lo vamos a explicar en juego De momento, combo que os recomendamos mi compañero Javi y mi compañero Thunder Sacramillos del alma, de aquí, del canal de terror sacram Combo chicos, siempre una pam, tenemos a 8 bit y tenemos a max Vamos a presentar un segundo combo, pero que si queréis verlo chicos, antes que nada déjate un pedazo de super mega like Y espérate la segunda partida, recuerda activa de campanita y código sacram en la tienda Apoya a vuestro creador de contenido favorito Así que vamos a darle caña Bueno, Thunder y Javi, ¿qué pensáis de este maravilloso combo? Pues no sé, tiene daño, tiene cura y tiene velocidad Lo tiene todo para mí Exactamente, objetivo chicos, como siempre, es cargar las dos torretas, tanto la de pam como la de 8 bit Y aquí os lo que comentaba al principio del vídeo, este modo de juego lo cambiaron, antes tenías que aguantar el máximo tiempo Yo llegué a un máximo de 7 minutos en los torneos que hacíamos de Lord Sacram, de los fines de semana Para los sacramillos antiguos de la casa, si no lo eres ya y acabas de llegar, suscríbete, activa de campanita y recuerda vídeos de contenido, torneos y sorteos todos los fines de semana Así que chicos, como os decía, llegamos a 7 minutos y ahora pues básicamente el sistema de juego ha cambiado Y es que tienes que mantener la caja en 2 minutos Evidentemente a mucho más nivel que tengas de dificultad será más complicado mantener esa caja Y más, si Lord Sacram se pone a hacer el moña y empieza a hablar y no juega, pues va a ser más complicado aún ¿Qué os parece, chicos? No sé Pues nada, que maravilloso, maravilloso, ¿no? A mí me gustaba más como en antras, ahora pues dependes un poco de los compañeros que te tocan si juegas con gente conocida Exacto, a ver, yo Ahora es muy fácil el modo Ahora es facilísimo, sobre todo a nivel mucho más elevado es muy fácil Y lo que decíais, igual es con amigos, pues evidentemente mucho más fácil aún ¿Vale? Con Ram 2, pues bueno, te puedes encontrar con un Mortis, con una Piper o hasta incluso yo que sé Yo me encontré un Carl antes Un Carl, por ejemplo, entonces tú que pinta un Carl en este mapa, pues la gente lo encuentras, lo ves, ¿vale? Entonces chicos, básicamente es eso Ahora veis que estamos en nivel experto y faltan 20 segundos, apenas la caja la han tocado Y apenas nos han tocado a nosotros, ¿vale? Voy a gastar el gadget por gastarlo Y lo han tocado, de hecho Por jugar un ratito con el gadget, chicos Y este combo funciona muy bien, muy bien equilibrado Dos torretas, una de potenciar fuerza y una de curar Y chicos, fácil y sencillo Y la caja ni la han tocado Así que combo totalmente recomendable a cualquier nivel, chicos Y yo os recomiendo desde aquí, desde el corazón de los Sagran, desde el core de título de los Sagran, chicos Que juguéis con compañeros, ¿vale? Os ponéis en Discord con los colegas, os ponéis musiquita de chill Y jugáis a saco, ¿vale? Evidentemente este evento lo tenéis todo el fin de semana Podéis hacer la misión y podéis seguir jugando hasta llegar al máximo nivel ¿Vale? Esto ya hasta que vosotros queráis, básicamente Segundo combo, chicos Cambiaríamos ese Max Por ese Colt Aquí ojito al dato con Colt Porque no hay que romper las murallas Javi Ojito al dato, ¿eh? Aunque como ya decíais El sistema ha cambiado mucho Es mucho más fácil Es mucho más fácil Con 7 minutos Colt no funcionaría bien con el sistema antiguo ¿Vale? Porque claro, con 7 minutos ya Con el sistema antiguo este Colt El gadget está un poco gastado Sí, exactamente A ver, ¿por qué el Colt? Básicamente es por el gadget Exactamente Para poder recargar fácil Y así poder hacer mucho más daño Al boss Al jefazo Así que ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste, Javi? A mí, chicos, me encantan mucho los emotes Esto que podamos ponerlos en el juego Personalmente le dan mucho más No sé, más dinamismo al juego, ¿no? No es tan Como tan No aburrido, pero No sé, como que Personalizas más Y interactúas más con los compañeros que estás jugando, ¿no? Está bien Está bien El que no pueda ser No sea como Clash Royale Que le puedes dar muchas veces, ¿no? Aquí pues tienes que esperar un poco de tiempo Un poquito para también no molestar Evidentemente Clash Royale Con Brawl Stars El ritmo de juego aquí No puedes dejarte todo el rato haciendo emotes Porque al final Morirías Básicamente Así que bueno De momento Nivel maestro, chicos Fácilmente Controlado Vale, vamos a poner aquí torreta Para los compañeros Acaban de matar a Javi O sea, la torreta Un poquito mal puesta Vale, nos vamos a llevar al boss para arriba Para que no moleste a Zomber No me entiendo parado Voy a morir Voy a morir Voy a morir Vale Yo te juro que pensaba que moría Yo digo No puede ser que los Sacram Muera O sea Soy malo Pero tampoco tanto Voy Vale, chicos Torreta al centro Faltan 30 segundos Ya empiezan a sacar A salir los Sacramillos Amarillos Que esto ya, chicos Ya son palabras mayores Y estamos en dificultad Maestro Vale O sea, pero bueno Como veis, controlado La caja no la han tocado En ningún momento Creo que no la van a tocar Vale No creo que no la van a tocar, chicos Va a ser fácil Sencillo A la dificultad Javi rompe el muro Como diciendo Venir aquí si tenéis narices Si tenéis Sacramillos Y chicos 4 segundos 3 segundos 2 segundos Partida ganada Pedazo de supercombo, chicos Recomendable Principal En este sistema de juego, chicos Esa pan Está muy dura Ese 8 bit Está muy duro Y pan Perdón Max O cold Pueden dar ese toque de velocidad O ataque a distancia Con lo cual, mira Un nivel más Para pelea robótica Y nos queda una misión más Que serían dos partidas más Para ganar Las seis partidas con pan Así que, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Este pequeño consejo De la parte de Lord Sacram Jugarlo con amigos Pelea robótica Es un modo de juego Que a mí personalmente Me gusta bastante Es del inicio del juego Desde la beta que salí Estaba este modo de juego Y yo me lo pasaba muy bien Cuando se jugaba en vertical Era una cosa muy graciosa Así que, chicos Espero que os haya gustado Dejaros un buen like Activar campanita Y suscribiros al canal Y recordar Código Sacram En la tienda Compañero Javi y Zander Despediros, compañeros Pues nada Un placer siempre estar aquí Y a darle duro a todo A tope Igualmente Un placer aquí Estupendo Bueno, chicos Para los que me han quedado aquí Hasta la final del video Que sepáis que este video Lo hemos grabado dos veces Porque la primera vez No grabé sus voces Y fue muy gracioso Así que, si queréis Que suba ese video A YouTube Reventad Que lleguemos a 50 likes Y os pongo el video Así que, chicos Nos vemos Chao, chao Hasta luego Sacramillos Oh, mamá Qué duros están El compañero Zander y Javi Chao, chao Chau 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 ¡Suscríbete!